A la finca, a la finca no, a Lion, tío, Lion alguien lo tiene desaparecido en combate Lion y yo Pero no me ha gustado que pierdes al personaje y te obliga a jugar con otros Para recuperarlo Sí, pero si a mí me gusta un personaje y me estoy subiendo ese personaje No me mola tener que subimos segundo o tercero Pues tienes que ir a recuperarlo Tienes que ir a la fase donde lo has perdido a hacer una misión de rescate Ya, pero no me mola Por ejemplo, lo perdí en la otra misión, pero no lo perdí Estaba con la vida crítica, pero no estaba muerto Ya, pero cuando haces la extracción, si te queda fuera de la extracción Se te queda ahí No, 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 yo estaba en la zona de extracción y estaba vivo Por eso no lo entiendo, tenía la salud crítica, pero estaba vivo, tío Venga, pues me voy a finca A mí en el momento gustar no me gusta ninguno Solo mismo que los del Siege Ya, pero como no me gusta el Rembusiness normal Mi martillo demoledor es mi juego favorito Yo ya se lo he dicho antes a Ebol SWAT 4 Maravilla Y ahora que van a sacar el Ready or Not Me voy a meter ahí de cabeza Creo que Leti ya ha llegado Tírale, Ebol, tienes que darle a confirmar, si no, no te lo... Voy Entonces, primero rescate, bueno, rescatar el objetivo Poli Un momentín, ya estamos terminando Sí, ya estamos terminando y se supone Sí, terminando Esta es una misión de rescate El personal de React tuvo complicaciones en el laboratorio y no pudo salir La llamada de auxilio vino de este sector Vamos allí Cancelando la última directiva Ahí está nuestro personal Hay que retirarlo Cubridme, recargo Dios, 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 Dios Hay que llevarlo al punto de extracción Se lleva, se lleva por aquí, por aquí Vamos a extracción ya Sí, sí, vamos a extraer al... Sí, lo dejamos ahí y ya seguimos con la misión Sí, sí Hay que llevar al objetivo, a la cápsula de extracción A la pa' dentro A dormir la siesta Cuidado Nos los hemos comido Me la he dejado a 19 Y no tenemos... No tenemos médico Tío, me lo iba a coger yo Que coser No hay salud Este es la mierda Antes me he hecho una partida toda en sigilo Y está guapo Pero cuesta... No, 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 no No había gas ¿En sigilo te lo has hecho? Sí Pero me ha costado la vida No es muy gratificante Podría estar con el humo O con la habilidad del tío Sedra Máscara No me acuerdo el nombre Podemos ir hacia la siguiente zona secundaria No hay nada de interés aquí Oh, sí, claro Ah, puedo pegaros un chute Oh, a tope con las drogas Aquí hay parabilidad Recarga por aquí ¿Puedes coger eso y meter otro chute? Eh, a ver Me recarga en 80 segundos ¿Dónde hay la habilidad? Aquí No, ese no lo puedo coger Ah, vale No me he dejado A ver Pues para adelante Estoy buscando salud Porque es que En el tutorial te enseñan Que aquí dentro está lleno de salud Y luego no te dan ¿No hay? ¿No hay nada? Pillo munición Menudo mangantes Secuencia de transición inicial Todo el personal debe ir a la exclusa enseguida Solo que hay algo que me da la sensación De que en el SIG En el SIG Lo hace diferente Y es la de Yo no lo uso nunca Es que en el SIG O lo usas o lo usas Ya, ya Y me da la sensación De que este la de a menos Te has tocado la sensibilidad Y cosas de esas Pues al igual Como que se asoma menos Sí, se asoma menos eso Se la de a menos No podemos acabar igual Es como Es como si solo se inclinara Sí, puede ser Igual aquí como no es tan necesario Claro, eso iba a decir Al igual deberíamos sacar el drone Para investigar, eh Quedamos un poco a saco Las mierdas estas Neutralizad a mi objetivo Recargando ¿Cómo se marca? Con la Z Zeta Venga, shooter Sí, porque hay un tío ahí Que nos está oyendo Y, uh Tenemos aquí al VIP Limpiamos primero Pues si no ¿Qué? A mí mea Qué lento te mueves por aquí Neutralizad a mi objetivo ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? Estoy recalado Eliminada a mi objetivo Los nidos se podían como marcar, ¿no? Sí, te acercas y con la E Mi objetivo Hostia, hostia, hostia Esto está lleno Está petado Petado que abrí He encontrado munición Es horrible Manejar el tron Por el suelo este ¿Lo estáis sacando ya? Sí, yo estoy Scaneando todo lo que puedo ¿Tiro de la gente ya? ¿O ir a cubrir la... Sí Ahí... ¿Hacemos surco en el suelo? ¿Surco? Claro, para quitar la mierda Para correr más Recargando ¿No sabría que tengo que ir a caer? Te muevo el más rápido Ah, pues... Tiro de él Y... Ya Ahora apuntemos a los puntos de anclaje Y a las células arqueanas Vale El parásito se está resistiendo Quiero a la gente fuera del árbol arqueano ¿Qué es tú detrás? Hemos cortado la fuente de energía del árbol Saquemos a la gente Vale, ya está Un poco más Tenemos que aguantar ¿Qué? Ha sacado un... Vale, ya ¿Dónde está la cápsula? Aquí Hay munición Hay que llevar a la baja La cápsula de extracción Vale, aquí está la cápsula de extracción El agente está a salvo El médico del REACT Supervisará su recuperación ¿Habéis visto... ¿Salud? No Acabad con mi objetivo No he visto ni uno En toda la partida Hostia ¿Qué mierda es esto? ¿Qué se clona? ¿Qué está haciendo? Voy, voy, voy ¿Qué ha pasado? A ver, me ha recargado A ver, me ha recargado a siete ¿Viste ha salido el clon este? Hostia, hostia Vale, salió de aquí No veo nada No veo nada He vuelto a morir No disparéis En estasis ¿Esta mierda qué hace? ¿Esto es para dar vida? Es que no sé qué cosa es esto Hay que sacar a la baja Y llevarlo a la cápsula de extracción Dios Es una mierda Zona secundaria finiquitada Vamos, hay que llevar a la baja A la cápsula de extracción El compañero se va a quedar aquí Agradezco esta labor Tanto como todos en el Pioneer ¿Cómo sale? ¿Se supone que vuelvo a aparecer o algo? No tengo ni idea Eso me pregunto Me sale Si caes de nuevo Te dejarán fuera de combate Pero si... Se es bueno que muerto Coño, qué gusto Mala De dos hostias Joder Está muerto, eh Venga, no te duermas ¿No podemos hacer extracción, ya? Sí, ahí delante Si vas a la zona de extracción, sí Ha sido una espora de esas Mira Te has petado de espora Espera, espera Las esporas ahora se explotan, eh Sí, sí Las tienes pegadas al cuerpo, tío Sí Sí, sí, sí Ahora le van a explotar ¿Y cómo te las quitas? Eh... Creo que no te las puedes quitar No jodas Eso es lo que nos ha matado Te va a reventar vivo eso, eh Mira, jua, jua No queda nada que hacer Nos espera la siguiente zona secundaria Oye Aquí deberías aparecer, ¿no? Bien hecho Eh... ¿Qué se supone que hace este arma, tío? Es que he pillado esta mierda y no sé qué hace Yo creo que es un láser Secuencia de transición iniciada Tiene detección de objetivos, tío Pero tenía una cosa que era como un chaleco Y no sé si es... Bueno, no sé si es un puto dron Joder, pues si lo he quitao Los que se quedan en las cruzas de aire No desaparecen en combate ¿Está bueno? ¿El dron? ¿Lo puedo recuperar, el dron? Tenemos a un agente en Stasis Sí, el dron lo puedes recuperar Pero se te queda sin batería si no lo recuperas, eh No te dejas reaparecer No, no, no he reaparecido ¿Vamos a hacer extracción o qué? Sí, vamos directo ¿Qué? Eliminada mi objetivo Buah, acabo de llamar Opo, ese teletrazo O sea, ese es como un gorro, ¿no? Vamos, vámonos y a atar por culo No, salió ya Aunque no nos pasemos esta Si le das tú, se va antes En plan, confirmamos los dos Vale La misión es un éxito Y ahora, a casa Buen trabajo Oye, es complicadete, eh Si vas solo, si se te ocurre ir solo Por eso he dicho Estamos yendo muy a saco Deberíamos sacar el dron Porque como no sepas de dónde te vienen Te dan por todos lados De dos hostias te cruje Y lo de las esporas Y eso, guau Y luego que no hay vida Te mal acostumbran En el tutorial tienes vida por todos lados Y llegas aquí Y mira Hace falta subirse los personajes médicos, eh Lo he pensado, eh La próxima con... Eh... ¿Qué juego era este? Que era de aguantar oleadas Que el médico estaba rotísimo Que jugábamos mucho Sergio Mmm... Pues ni idea ahora mismo Era de... Era de matar zombies Como el rollo zombies, vamos El World War Z O el Back 4 Blood O el... O el... Left 4 Dead No, pero que haya médicos No, no, no Left 4 Dead Sí, que era por clases Que estaba el de Mo Man Estaba el de Melee Eso era el Team Fortress No Que no Que no Que lo han sacado para UDR también Ah, sí ¿El Walking Dead? ¿Es el que jugamos con el GOPE? No Joder, lo voy a buscar Pues ni idea Ay, si le hemos metido muchas horas Que tenías para poner mapas custom Que se podían modificar las perks Que tenías perks Buah, no me acuerdo Ni idea Bueno Este juego Se queda aquí ¡Adiós! Sí ¡Adiós!